Hola a todos, ¿cómo están? Estamos de regreso en un nuevo capítulo de nuestro podcast Cuidémonos, sigamos vinculados, que ha sido creado para poder acompañarles en sus necesidades de cuidado, autocuidado y vínculos en este momento de crisis sanitaria. Este es el segundo capítulo y nos vamos a adentrar un poco más en el mundo emocional a partir de este contexto. Es por ello que hablaremos de algunas emociones más presentes en estas últimas semanas, como lo son el miedo y la ansiedad. En el podcast anterior les presentamos algunas preguntas vitales para comenzar este trabajo, así como también algunos tips y herramientas que les ayudarán en este proceso. Por lo tanto la pregunta más importante ahora es ¿qué estoy sintiendo hoy? Pero también es importante preguntarnos ¿qué estamos sintiendo a nivel colectivo? Probablemente al hacer este ejercicio podamos identificar distintas emociones no solo en nosotros mismos, sino también en nuestro entorno más cercano, emociones como el miedo, rabia, angustia o ansiedad entre otras. Entonces de estas distintas emociones hoy nos centraremos en el miedo y la ansiedad, pero sobre todo nos centraremos en mirar qué podemos aprender de ellas. A modo de explicación y como un ejercicio más didáctico para entender esta y otras emociones que vendrán en los siguientes capítulos, vamos a imaginar o visualizar la expresión de la emoción como el movimiento de un péndulo, que viaja de un extremo a otro, pero que en algún momento encuentra un punto de equilibrio. Por lo tanto la invitación durante este y los próximos capítulos es a mirar si es que nuestra emoción se está manifestando en equilibrio o quizás hacia alguno de los extremos. Partamos por el miedo. ¿Qué entendemos por miedo? ¿Qué ideas o juicios hemos aprendido en torno a esta emoción? El miedo como emoción nos habla de una posible pérdida o amenaza futura. Es una señal que nos avisa que eventualmente podríamos perder o ver amenazado algo que para cada uno de nosotros es importante. Es una emoción que nos sitúa en pensamientos y sensaciones asociadas al futuro y a una posibilidad. No tenemos certeza de que va a suceder exactamente, pero podría llegar a ser, podría llegar a suceder. Por supuesto, dependiendo del contexto y situación, esa posibilidad podría estar más o menos cercana. Por ejemplo, miedo a que me infecte de coronavirus. Miedo a perder el control. Miedo a que los demás me vean vulnerable. Miedo a que algún ser querido se enferme. Miedo a tener una crisis. Miedo a que me juzguen los demás. Miedo a no saber qué hacer con mi tiempo. O incluso miedo a que me vean con miedo. Y así la lista puede ser tan extensa como necesidades tengamos. Y es importante señalar que cada uno de estos miedos son sumamente válidos y legítimos. Es entendible que los podamos sentir en este contexto. Por lo tanto, si pensamos en esta emoción como ese movimiento pendular que le citamos anteriormente, en su equilibrio nos está diciendo algo muy, 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 muy importante. Nos está moviendo a ser cautos, a tener precaución. Nos mueve a protegernos, a cuidarnos de riesgos y amenazas. Con esto podemos ver que a pesar de que la juzgamos como una emoción negativa socialmente, el miedo nos está enseñando algo sumamente valioso, sobre todo en estos momentos de emergencia sanitaria. A modo de ejemplo, tomar medidas de cuidado sanitario personal, respetar la cuarentena si tenemos la posibilidad de estar en nuestros hogares, o respetar las distancias y medidas de higiene en público para quienes aún deben salir, ya sea por trabajo u otros deberes, son acciones que el miedo como emoción, en su sano equilibrio, nos está permitiendo aplicar con responsabilidad. Frente a esto es importante ser sinceros. La amenaza es una realidad, existe, y se llama coronavirus. Pero desde esta emoción, el miedo, podemos tomar las principales medidas para resguardarnos de ella. Esto es clave, y la manera más clara de entenderlo es la siguiente. Tengo miedo, y probablemente no sea el único o la única en tenerlo. Y eso se debe a que la amenaza es colectiva. Pero si somos responsables individualmente, podremos contribuir a nuestro entorno. Esto también nos enseña a poder visibilizar y permitirnos sentir estas emociones. Porque si todos reconocemos que lo estamos sintiendo, podemos quizás alcanzar ese necesario equilibrio. Ahora, ¿qué pasa cuando este péndulo del miedo va hacia algún extremo? Bueno, cuando el miedo sale de su equilibrio y se va al exceso, comenzamos a sentir lo que llamamos pánico o desesperación. El pánico es aquel lugar que nos puede llevar a paralizarnos, a sobrecontrolar o sobrecuidar una situación o una persona, asfixiando la posibilidad de relacionarnos. ¿Qué pasa entonces con el otro extremo del péndulo? Bueno, mientras en un extremo tenemos el exceso, en el otro extremo tenemos la emoción en déficit, en carencia. En este lugar evitamos el rol de lo que llamamos temerario o imprudente. Y el temerario no logra ver el miedo como algo necesario. En ese lugar dejamos de ser cautos, nos exponemos a riesgos, descuidándonos a nosotros y a nuestro entorno. Todo esto quiere decir que lo individual sí tiene un impacto en lo colectivo, ya sea desde lo positivo o la ganancia y el cuidado, o desde lo negativo, la pérdida o el descuido. Síguenos entonces en la segunda parte de este audio. Les explicaremos cómo funciona la ansiedad como emoción y además les entregaremos algunos tips, tareas y herramientas para que puedan aprender a gestionar estas emociones. ¡Nos escuchamos!